Desde hace tiempos las familias que residen en la colonia La Paz sufrían por el deterioro de una parte de la calle principal de su comunidad ya que la primera parte que comprende desde la entrada ya estaba doquinada pero la que llega hasta la escuela no y esta afectaba a los niños. Esta calle en el invierno pues siempre se ha llenado de agua y es el único acceso que tienen los niños para ir a la escuela entonces hicimos el compromiso con la comunidad pues de adoquinarla y es así pues que se está ejecutando. Ya como ustedes han podido ver en las imágenes ya hay significativos avances así es que nos hemos atrasado un poco por lo de la pandemia pero en vista de la urgencia y que la gente pues va a quedar aislada porque se estaba básicamente lavando hemos retomado el proyecto y esperamos pues en un par de semanas pues estarlo terminando. Por lo que la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera ejecuta el proyecto de terminación del adoquinado de la calle principal de la colonia La Paz que beneficiará a varias familias. Tenemos una comunidad estudiantil bastante bastante grande así como todo lo que es la colonia La Paz y sus alrededores estamos hablando aproximadamente unas 150 o 200 familias beneficiadas algunos directamente y otros indirectamente esperamos pues en un futuro hacer otro otro tramo la idea es poder llegar por lo menos siquiera hasta la escuela. Por la pandemia del coronavirus que nos azota el proyecto se había quedado estancado pero al ver la problemática que vive la población ante las lluvias que deterioraban la calle la municipalidad vio la necesidad de adoquinarla. La comunidad pues se ha involucrado desde un inicio es más les pedimos a ellos que ellos nos recomendaran al profesional que iba a elaborar la carpeta para que quedara pues tal cual como ellos lo querían y así se ha hecho entonces ya gracias a Dios pues ya estamos bastante avanzados pues con esta obra que esperamos que sea de mucho beneficio. Las necesidades de esta cabecera departamental de Morazán son muchas y la municipalidad trabaja por solucionar algunas de ellas por el bien de la población Yasmín Ramos, Sol TV Noticias